Ayer la vi por en la calle Quieras que te osas siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me disto diferente Quizás regresaré conmigo Que volver y que ni lo piense Y ayer la vi por en la calle En el agato la golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Y me di a nadie abrazarla Y entre mi pecho o mi marla Me corre, me di media vuelta Tal vez podría tener una anhelada Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre, hermano Y después descubre tu herida Luego te me vas al diablo Y ayer la vi por en la calle En el agato la golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Y me di a nadie abrazarla Y entre mi pecho o mi marla Me corre, me di media vuelta A ver si podría perdonarla ¡Viva! ¡Oíste! ¡Bárbaro, compadre! Oíste! ¡Bárbaro, compadre! Tómalo, compadre! Ay, maí, me haces desprecio Señor, siente mal Que me quieres, señor ¿No quieres en la casa? Yo sé que a ti te concentra, que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo lo sé, hijo, y que averigüe. No hagas caso a las edades, si por mí me sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte, tú crees que no ibas a ver de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mí me sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte, tú crees que no ibas a ver de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por ahí me sientes bonito, pero no te vayas a ver de tu edad, si por él te necesito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!